Un vigilante de seguridad es la persona encargada de prevenir cualquier delito y de proteger la integridad física de las personas y los bienes materiales de la empresa donde lleva a cabo su actividad laboral. Para realizar este trabajo, tendrá a su disposición una serie de recursos técnicos y tecnológicos. En determinados servicios, les está permitido portar armas de fuego y usarlas en defensa propia o cuando el objetivo que intenta proteger está bajo amenaza. Tradicionalmente, el concepto de seguridad se asocia con la ausencia de delitos o de actos criminales. Sin embargo, el término seguridad es mucho más amplio. Se refiere a la posibilidad de que todos los habitantes del país puedan ejercitar plenamente en su vida cotidiana sus derechos, libertades, condición requerida por la convivencia y que se encuentra directamente interrelacionada con el desarrollo sostenible. Sin afectar el concepto de exclusividad que tiene el Estado, El ordenamiento jurídico peruano permite que ciertas actividades de vigilancia y seguridad puedan ser prestadas por los particulares con su gestión a la Ley de Servicios de Seguridad Privada y a la Inspección y Vigilancia del Estado. Es así como aparece el concepto de la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada. El ordenamiento legal peruano define a los servicios de vigilancia privada como aquellas actividades destinadas a cautelar y proteger la vida e integridad física de las personas, así como dar seguridad a patrimonio de personas naturales o jurídicas autorizadas y registradas ante la superintendencia de la SUCAM. El servicio de seguridad privada es un complemento de la actividad del Estado. Su objeto es la seguridad ciudadana ordinaria, no el conflicto armado ni defensa del territorio, la soberanía o el orden institucional. Es así como la ejecución de estos servicios debe dirigirse a la prevención y disminución de los riesgos que amenazan, la vida, la integridad personal o el tranquilo ejercicio de los derechos legítimos sobre los bienes de las personas que han solicitado su profesión. Este servicio solo puede ser prestado por las personas que hayan obtenido la respectiva licencia o credencial por parte de la Superintendencia Nacional de Servicios de Seguridad de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, que es la SUCAM. En lo que es el uso defensivo de la fuerza, de acuerdo con los principios adoptados por la Organización de Naciones Unidas, el uso de la fuerza y de las armas debe conciliarse con el respeto de los derechos humanos, de tal forma que se reduzca en la medida en que sea posible el empleo de medios que puedan generar lesiones o la muerte. Con base en lo anterior y teniendo presente el objetivo de la seguridad privada, se concluye que el uso de la fuerza por los funcionarios de las compañías de vigilancia y seguridad privada debe ajustarse a los siguientes parámetros. Como los de carácter excepcional, solo debe utilizarse en casos estrictamente necesarios. Procede en casos de legítima defensa a la fuerza, es decir, el uso de medios de confrontación se encuentra autorizado como respuesta a una amenaza actual, inminente y real, de vulneración de la vida o de la integridad propia o de las personas o de los bienes que se encuentran bajo su cuidado, su seguridad, siempre que no pueda ser evitada por otros medios. Debe observarse el principio de proporcionalidad, debe aplicarse el principio de proporcionalidad entre la reacción y la amenaza, de tal forma que entre menor sea la amenaza, menor debe ser la reacción. Por lo tanto, digamos que las acciones y los medios que sean utilizados para cumplir este propósito no pueden ir en contravía de los derechos humanos y de las libertades públicas de quienes interactúan con ellos. En la constitución política, en los términos de los artículos 1 y 2, según los cuales la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos estos derechos deben ser respetados por el personal de las compañías de seguridad y vigilancia privada a través de actuaciones concretas en los siguientes aspectos, como por ejemplo, ninguna de sus acciones pueden generar un riesgo adicional para la vida o la integridad de sus protegidos. Las armas solo deben ser utilizadas en los casos de absoluta necesidad. ¿Entonces cuando le han registrado le han dado un numerito? ¿Por qué no le han dado un numerito? Hasta el jueves, ¿no? Hasta el jueves. Si presentarse lesiones personales o afectación de la salud, el personal de vigilancia deberá realizar todos los actos para lograr una pronta atención médica. También podemos apreciar que el personal de vigilancia y seguridad no podrán ejecutar, tolerar o motivar ningún acto de tortura o trato cruel o degradado. El servicio de vigilancia y seguridad privada debe ser prestado en condiciones de igualdad. La protección de las personas y o de sus bienes no puede estar influenciada por condiciones de posición social, ni económica o por consideración de raza, color, sexo o religión u otras opciones políticas. Bueno, con derecho a la libertad personal, se presentan circunstancias de flagrancia, es decir, eventos en que el personal de vigilancia y seguridad privada se encuentran legalmente autorizados para detener, mientras hace presencia la policía, a las personas que acaban de cometer actos contra la vida y o contra los bienes bajo conexión. No, nosotros tenemos que decirle, señor, buenos días, sino que es una regla de la empresa que toda persona, o sea, el personal mismo de razón tiene que pasar las maletas. Por seguridad ellos mismos, ¿no? Pero muy poco, acá saben todas las reglas y todo pasa. Por tal razón, se exige que el personal de vigilancia y seguridad privada adopte las siguientes conductas dirigidas al respeto del derecho a la libertad del personal. A la libertad personal, digamos, así como dice, de repente, en la actuación en caso de retención o captura, por ejemplo, se abstendrán a retener o aprender a cualquier persona, con excepción de los casos de flagrancia. En caso de detener o capturar a alguien en flagrancia, deberán entregarlo en forma inmediata a cualquier autoridad de policía, a quien deberá comunicar las circunstancias en que fue capturada. Si no existe flagrancia, la captura o retención de una persona no puede ser llevada a cabo por el personal de vigilancia y seguridad privada. De hecho, la intimidad personal y familiar en estas situaciones debe darse aplicación a lo previsto en el artículo 2, lo que dice la Constitución Política. Toda persona tiene derecho al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propia. La prestación del servicio, digamos, no será excusa para perturbar la vida privada, personal o familiar, o la correspondencia o residencia, ni la honra y buen nombre del personal bajo protección o de terceros involucrados. Con respecto al derecho de asociación y de opinión, la posibilidad de que los habitantes se asocien y se expresen públicamente y pacíficamente se considera un derecho fundamental. Recogido en el artículo 2 lo que dice nuestra Constitución Política con referente a esto, a reunirse pacíficamente sin armas las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas, por ejemplo, exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad pública. Bueno, y eso, pues, es lo que podemos mencionar sobre la relación o los derechos humanos en la seguridad privada, siempre basándonos en nuestra Constitución Política, tanto en los artículos primero y segundo que ya mencionados está claro. Muchas gracias.